¡Esto me encanta, Pony! Siempre quise aprender sobre el hockey. Quizás esta sea nuestra misión. Tal vez. Oye, yo leeré sobre las reglas y tú ve a ponerte el uniforme. ¿Uniforme? Ya lo creo. ¡Tadá! Vestido y listo para brillar. Pony, así no son los uniformes de hockey. Toma, ponte esto. Está bien, entrenador. Puedo hacer algo con esto. Puedo hacer algo con lo que sea. ¿Cómo estoy? Ah, pero creo que está faltando algo. Espera. Ahora te ves perfecto. No. Ahora me veo perfecto. Bueno, ¿y la pelota? No hay pelotas en el hockey. Solo discos. No sabemos nada sobre el hockey, ¿verdad, Pony? No, nada. Oye, ¿y si usamos mi colita de pelo mágica? Para convertirme en un gran jugador de hockey, solo por hoy. No, Pony. Hay que ser leal a la vida real. Además, eso podría ser una trampa. Mira, Zoe conoce los ejercicios y he estado leyendo sobre el hockey. Podemos hacerlo sin magia. ¡Todo listo, chicos! Red, discos, los conos. Practiquemos a las tres. ¿Listos? Uno, dos... Oh... ¡Tres! ¡A practicar! ¡A practicar! ¡Ejercicio de tiro! ¡Ejercicio de tiro! ¡Sí! Está bien, Pony. Tu turno. ¡Sí! ¿Cardiste algo? ¡Es hora del ejercicio de pase! ¡Ejercicio de pase! ¡Sí! ¡Pony, debes jugar hockey! ¡Pase con la figura ocho! ¡Pase con la figura ocho! ¡Pony, debes concentrarte! ¡Así es! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso, Pony! ¡Aprendes muy rápido! ¿Y viste eso? ¿Doc pudo hacer un home run?